Esta es el partidor. ¡La partida! Con la velocidad extreme de TV Cable en el clásico ingeniero Javier Aspiazu. Aguilera, mala salida para Matloff y Cuné. Por dentro toma la lantera junto a Singer First. Medio cuerpo, un cuerpo de ventaja ahora de Singer First sobre Cuné. En el tercer lugar, Mahalo Hawái. En el cuarto puesto por dentro está Bantan. Quinta Matloff a siete cuerpos, a siete y medio. Corre Míkonos por fuera en el último lugar, Alta Gama, a diez del puntero. Faltando para la meta, mil cien metros. Singer First adelante, un cuerpo de ventaja sobre Cuné. En el tercer lugar presiona Mahalo Hawái. Cuarto cerca también Bantan a cuatro cuerpos y medio. Enseguida Matloff corre a ocho, a nueve cuerpos Míkonos. En el último lugar, Alta Gama, faltando novecientos para la meta. Singer First adelante, cuerpo y medio de ventaja sobre Cuné. En el tercer lugar, Mahalo Hawái a tres del puntero. Movido Bantan en el cuarto puesto, pisando el tercer lugar. Enseguida Matloff por fuera, por dentro Míkonos a diez largos. En el último lugar, alejado, Alta Gama. Faltan seiscientos para la meta. Singer First adelante, sigue Cuné en el segundo lugar. A medio cuerpo y va a buscar la carrera. En el tercer lugar, Mahalo Hawái. Cuarto Bantan a cuatro cuerpos. Enseguida Matloff a ocho largos, a diez Míkonos. Van a girar la última curva. Cuné por fuera, por dentro Singer First peleando la punta. Tercero Bantan por dentro. Primero, faltando trescientos para la meta. Cuné dominó cuerpo y medio de ventaja. Singer First en el segundo lugar. Tercero Bantan, faltando doscientos para la meta. Cuné se distanció. Tres cuerpos de ventaja, cuatro cuerpos. Singer First en el segundo lugar. Faltando cien. Cuné solo, cinco cuerpos. Cuné adelante. Cuné primero. Luego Singer First, Bantan Matloff. Alta Gama. Enseguida más a los Hawái. Míkonos. Y así llegaron. Tres cuerpos de ventaja. Tres cuerpos de ventaja. Tres cuerpos de ventaja. Gracias.